2 de la tarde con 32 minutos, qué gusto poder saludarlo, excelente viernes, ya fin de semana, tenemos las temperaturas exactas al momento en esta parte de la zona sur de Tamaulipas, contamos con la temperatura de los 24 grados centígrados, ya lo sabe, condiciones muy calurosas y bochornosas, vamos a tener estos próximos días en esta parte de la zona sur de Tamaulipas, al momento Tampico Madero y Altamira marcando el termómetro los 24 grados centígrados, la sensación térmica de los 25 a los 26 grados, la humedad relativa con un 71% y el punto de rocío con 18 grados centígrados, la presión atmosférica igual permanece algo elevada con 1018 milibares, recordándoles que la presión atmosférica en esta región regularmente son los 1012 a 1013 milibares para que tome sus debidas precauciones y si usted llega a padecer algún síntoma como vómito, náuseas, mareo, dolor de cabeza o dolor de pecho, recuerde acudir con un médico, el viento actualmente del este al sureste a 13 kilómetros por hora y la visibilidad a 30 kilómetros por hora, son las condiciones actuales en esta parte, vamos a ver qué temperaturas nos marca el termómetro aquí en el estado de Tamaulipas, al momento aquí en Tampico Madero y Altamira marcando los 24 grados centígrados, para Reynosa la temperatura actual de los 27 grados, condiciones muy bochornosas y calurosas, sensaciones térmicas sobre algunas regiones de aquí en el estado de Tamaulipas, marcando arriba de los 30 grados centígrados, al momento la franja fronteriza en Reynosa marcando los 27 grados centígrados, para Matamoros la temperatura actual de los 26 grados centígrados, Sotolamarina al igual que Ciudad Victoria, Ciudad Mante, condiciones bochornosas y calurosas, marcando el termómetro los 28 grados centígrados, se registraron algunas inestabilidades como ya estaban previstas días anteriores, algunas inestabilidades, lluvias muy ligeras, igualmente para esas próximas horas se pudieran registrar algunos pequeños chubascos sobre algunas partes del noreste de la República Mexicana, y bueno, tenemos el ingreso humedad de ambos litorales que está generando esa humedad aquí sobre esta región. Nuevo Laredo marcando los 28 grados centígrados. Vamos a ver el avance para esos próximos cinco días de la semana, qué condiciones nos esperan, condiciones muy bochornosas y calurosas, cielo mayormente nublado el día de hoy, la máxima de los 24, al momento tenemos la condición máxima que tendremos el día de hoy, comenzamos el fin de semana con condiciones muy calurosas y bochornosas, la mínima esta noche de los 18 grados centígrados el día de mañana sábado, igual condiciones similares a lo que tuvimos el día de hoy, marcando la máxima de los 25 y la mínima de los 18 grados centígrados. Para el día domingo igual ya se despeja, ya un cielo mayormente soleado con la máxima de los 26 y la mínima de los 19 grados centígrados, para el día lunes igual despejado, para el día martes ya con condiciones un poco más estables, ya no tendremos tanta humedad como lo tuvimos esta semana en esta parte de la República. Para el día lunes la máxima de los 28, ya condiciones muy calurosas, comenzamos la próxima semana con condiciones muy bochornosas, la máxima de los 28, mínima de los 20, para el día martes máxima de los 24 y la mínima de los 19 grados centígrados. Ya lo sabe, eso es el avance para esos próximos cinco días de la semana, ahora vamos a ver qué sistemas importantes tenemos el día de hoy sobre la República. Tenemos en el noroeste del país un frente frío que se aproxima a esas próximas horas, al igual que una vaguada polar, que es lo que genera las temperaturas más frías para el día de hoy sobre esta región, una línea seca o igual un canal de baja presión sobre el interior del país y sobre el sureste de la República Mexicana, que va a generar algunos pequeños chubascos y incrementan las rachas de viento de los 50 a 60 kilómetros por hora, donde sí tendremos algunas inestabilidades, principalmente sobre el sureste del país, pero en la mayor parte de la República Mexicana se pudieran generar algunos chubascos por el ingreso de humedad de ambos litorales, del Golfo de México, así como también del Mar Caribe y sobre el Océano Pacífico. Son las condiciones actuales que tenemos al momento, sistemas importantes. Vamos a ver la siguiente imagen para ver a detalle qué condiciones nos marca el día de hoy en el territorio nacional. Rachas de viento sobre esta región, sobre algunos estados, para Tamaulipas, así como también para Nuevo León, Coahuila, rachas de viento de los 50 a 60 kilómetros por hora, una línea seca en el norte del país, genera esas inestabilidades, posibles tolvaneras sobre Coahuila y en el interior del país, este canal de baja presión que pudiera generar algunos pequeños chubascos sobre esta entidad, sobre el sureste del país, igual condiciones inestables se pudieran registrar esas próximas horas para el estado de Veracruz, Tabasco y para Chiapas. Tenemos una circulación anticiclónica que es lo que genera ese ingreso de humedad y condiciones muy calurosas y bochornosas para estas próximas horas. Sobre esta región de la República Mexicana, igual esas rachas de viento estarán afectando y las condiciones más frías se registran el día de hoy sobre Baja California, por el frente frío, heladas matutinas, posible caída de nieve o de agua nieve se registró el día de hoy y para estas próximas horas igualmente se pudieran registrar sobre esta región. Vamos a ver la siguiente información solar que tendremos para el día de hoy, el fin de semana. El día de hoy viernes tendremos el ocaso a las 6 de la tarde con 36 minutos con la temperatura marcando el termómetro los 22 grados. Para el día de mañana sábado, el orto a las 6 de la mañana con 49 minutos, la temperatura para el día de mañana un poco más templada de los 18 grados, pero incrementa la temperatura el día de mañana con condiciones calurosas y bochornosas de los 26 a 27 grados. El ocaso a las 6 de la tarde con 35 minutos, marcando la temperatura de los 23 grados centígrados. Qué gusto poder saludarlo, le deseo que tenga un excelente fin de semana y recuerde que nos vemos la próxima semana con toda la información del pronóstico del tiempo. Mi nombre es Ceci Morales, quédese con nosotros.